yo pienso que siempre viene un partido con la cantidad de goles que vemos hoy día es interesante un partido lindo pero de todas maneras aparte de los goles este es el primero que consigue la gente me parece que cada uno de los técnicos de tomar reflexiones porque ha habido mucha deficiencia defensiva tanto la gente cristal que también ha ganado 3 a 2 con un equipo del del utc que me parece como dijo el periodo en la expulsión de uno de los centrales me parece que se acabó el partido porque ahí se acabó el partido la gente cristal lo tuvo con mucho más tranquilidad lo tuvo con mucho más tranquilidad y respiró no respiró y así terminó el primer tiempo donde hubo goles me parece que el segundo gol el gol de los batón de tiro libre me parece que hay un poco complicidad del flaco ferreira se queda confiado que le van a meter el chanflazo al otro lado y se la termina pegando al palo de él y me parece que hay una complicidad del flaco y después también cuando consigue el descuento sobre el final de los primeros 45 minutos el gol del guisamoa es un gol de usted mismo lo había dicho es tan lejos para que le pegue el arco y ese gol sirve lo anímico porque me parece que la gente del utc con ese gol en el banco poder poder replantear mejor las cosas no en el segundo tiempo el trámite no cambió demasiado jose para nada pienso yo de que más bien este quizás hubo un poquito de desorden en el segundo tiempo porque porque utc adelantó sus líneas con la desesperación de empatar el partido o ganarlo si es posible no pero ahí nomás le vino el el tercer gol y prácticamente como que se apagaron un poquito posteriormente han habido oportunidades para por ambos lados por ambos lados constantemente pero la tendencia de balón siempre la tenía la la tenido de sporting cristal este tratando de hacer mejor fútbol y todo lo demás dentro de su la roja la roja a agranda no es una una roja muy exagerada me parece de caray me parece para mí si tengo que tocar el tema del árbitro principal pensé que no sea un buen arbitraje caray para el partido vamos a ver los números las estadísticas al final de este